Retribuir, un significado que sabe plenamente Manuela Banegas. Por eso, recorriendo sus pasos en su natal Copacabana, realizó su segundo festival que contó con clubes de varios municipios del Valle de Aburrá, donde la más asedida fue, como no, la zurda talentosa de nuestra selección Colombia femenina. Es un espacio para mi gente, para la gente de mi pueblo, para la gente que me vio crecer también, y para mí es un honor y un orgullo estar acá y abrir un espacio deportivo, recreativo, y por supuesto a ese valor a la mujer, que es por lo que trabajamos día a día, y feliz con el cariño de la gente. Así se vivió el torneo en la unidad deportiva Cristo Rey, en categorías sub-3 y sub-15. En medio de sus familiares, las personas que la conocen desde chiquita, y como no, la acompañaron sus compañeras y amigas de la selección Colombia, que también fueron felicitadas por el mundial. Bueno, yo creo que es una alegría muy inmensa, un trabajo bien hecho yo creo, nos falta un poquitico, pero bueno, feliz y agradecida con toda la gente, la verdad, por el apoyo tan bonito. Eso es el orgullo de mi madre, entonces, también todo lo que hago es por ella, para que estén felices toda mi familia, mi abuela, mis tíos, todo es por ellos, la verdad. Una multitud, entre amantes del fútbol femenino y gentes del barrio, acompañó el segundo festival Manuela Vanegas, lo cual le dará más motivación de seguir haciendo las cosas bien y más, ahora que ya tiene que volver a su club, la real sociedad para ser recibida como toda una campeona.